Con el patrocinio de... Luego de conocer los clubes de tenis clasificados por Antioquia, Centro Cundinamarca, Santander, Bogotá, la Costa Caribe, Eje Cafetero y el Valle del Cauca, el Torneo Nacional Intel Clubes tendrá su gran final este fin de semana. Vamos a tener 42 equipos en la gran final, es el año que más equipos tenemos, más de 400 deportistas mayores de 30 años de las 7 principales regiones de Colombia jugando tenis en nuestra ciudad. El torneo tendrá la participación de varios equipos del Valle, tanto por sede como los que avanzaron en el zonal. Se disputarán las categorías de segunda, tercera y cuarta, en la que las parejas de los clubes clasificados esperan ser los mejores en este deporte que tanto les apasiona. Los equipos quieren ser parte de la final y los que son parte de la final pues ser el mejor club de Colombia. También el club campeón de cada año ya queda clasificado para la gran final del próximo año, digamos que se podría hacer como el gran premio que tiene el equipo campeón, asegurarse un cupo en la final del próximo año. Esta vez la final se disputará en tres días aprovechando el festivo, iniciando sábado, luego las fases finales el domingo y el lunes culminará con la final en cada categoría.